En el Teno Beach Las tengo viviendo en paranoia Ahora que estoy subiendo Tengo gente que se agobia The haters make me rich I smell a million bitch Put pussy money with Tengo tu sueldo más rich Yo no me comparo Mis putas fuman gelado Con reggae y el trujillo Fumamos bombo más caro Tu puta me lo pide Y yo siempre le doy sin goma Hacemos efectivo No jodos con pintamonas Oro en los dedos Más prendas que un arzobispo La mama vuelve a que La droga está en otro sitio Ayer estaba bro Pero ellos un día distinto Le doy gracias a Dios También por tener instinto Paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Tengo 20 novias, gente que me odia Y todo me agobia, hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia Entro en paranoia, entro en paranoia Tengo 20 novias, gente que me odia Y todo me agobia, hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia Tengo gente que me odia Tengo un ejército de gente real que me apoya Viviendo una paranoia Porque si no me cuido viene un vivo y me arrolla Soy el que tiene la soya Los tengo llorando como una cebolla Tengo la coca en la olla Tengo dos putas pasando su lengua en mi polla No voy a ningún lugar sin María y sin moña Hago plata con la droga que suelo venderle a las doñas Hate me, what I love ya No confío en nadie, no todos son loias Tengo 20 putas y yo soy el único que se la folla Envidiosos me quieren desestimar Por eso soy más frío que un esquimal Pero con nada me pueden lastimar Porque de ninguno me dejo timar Saben que me crié como un criminal Soy mejor y lo tienen que asimilar Los que siempre me quieren subestimar Generalmente mal suelen terminar Entro en paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Tengo 20 novias Gente que me odia Y todo me agobia Hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Tengo 20 novias Gente que me odia Y todo me agobia Hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Ey, cuando no hay más pa' enoja Guau, 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 llévenla mami Guau, 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 llévenla mami Guau, 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 llévenla mami Tengo un phone pa' dir la marihuana Otro pa' que no me acueste mañana Guau, 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 llévenla mami Guau, 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 llévenla mami Contacto tiro que parece un drive-by Si no hay dinero, pues bye bye Paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Tengo 20 novias Gente que me odia Y todo me agobia Hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia Entro en paranoia Entro en paranoia Tengo 20 novias Gente que me odia Y todo me agobia Hate me, what I love ya Los tengo viviendo en paranoia 6 5 5 6 6 6 7 8 14 Gracias por ver el video.